Estamos en ASCOLOMBIA desde la calle 34 con carrera 13, en este escenario que ha adecuado Batson, hablado de ASCOLOMBIA para llevar una experiencia distinta al final de Copa Libertadores de América. ¿Cómo jugar la Copa Libertadores? ¿Qué es estar en un partido importante? Eso lo saben los futbolistas y las futbolistas. Fabi, ¿qué tal? Bienvenido, Fabián Vargas, ídolo de Boca, un referente de este equipo que hoy se juega la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Hola, Steve, ¿cómo estás? La verdad, en este momento tengo un poco de ansiedad, no me suele pasar, pero estaba hablando ahorita con una radio argentina, estaban desde el Maracaná, se sentía los gritos de la gente, acababa de salir el equipo, entonces toda esa emoción cuando uno sale a la cancha, lo alcanzaba a sentir. Ahí es cuando uno añora estar nuevamente viviendo esos momentos, pero creo que es espectacular para lo que es el show del fútbol, vivir una final como esta y ver un río de Janeiro con ríos de gente de Boca, también de Fluminense, esperando que todo se pueda llevar en paz esta fiesta y que termine de la mejor forma. Esperando y con la mejor energía de que Boca va a ganar la séptima. Bueno, Díaz, Alice, de Independiente Santa Fe, ahorita te vi con una bufanda de Boca, no sabía de ese fanatismo por Boca. Bueno, sí, la verdad es que siempre me ha encantado Boca, tuve la oportunidad de estar en la bubonera y es un estadio maravilloso, entonces apasionada por este equipo y apoyándolo siempre. Bueno, hoy el rival es muy distinto a lo que hace Boca, Boca es un equipo más aguerrido, más de garra y Fluminense un equipo, si se quiere, más lírico. Hoy, ¿cómo la ves? ¿Quién tiene una ventaja a partir del minuto uno? No, yo creo que va a estar muy parejo, la verdad, son fútbol diferentes, pero cada quien tiene su virtud y nada, va a ganar el que menos errores cometa. Fabián, los puntos más altos, los que destaques más de este Boca versión Almirón. A ver, Boca, siento que lo que hay que destacar es ese trabajo táctico, que hablas, que dentro de esa garra que pones también por el orden que le ha impregnado Almirón desde que llegó, es una defensa sólida, es un equipo que es difícil que le hagan gol, que casi siempre está muy bien parado, que creo que hoy le da mucha importancia al medio campo, que creo que es donde se va a ganar el partido, porque Fluminense tiene jugadores importantes como Keno, como Ganso, como Arias, que son jugadores desequilibrantes, jugadores que en esos duelos pueden llegar a ganar, pero Boca creo que desde ese orden de estar corto, de no dejarle espacios, de quitarle la pelota, de ser incómodos, después puede hacer mucho daño con un jugador importantísimo como Barco, que se desdobla muy bien, que sale muy bien al ataque, que gana línea de fondo, indudablemente pues que Cavani hoy esperemos que esté en su mejor versión, creo que jugadores como estos es importante tenerlo en estos partidos, porque ahí es cuando aparecen, ya lo demostró contra Palmeiras en la semifinal, y Merentiel, Merentiel creo que también hoy tiene una función importantísima retrocediendo, viniendo casi a ser un enganche, un jugador que le abra espacios a Cavani y que lo deje en posición de gol. Diana, Fabra, seguramente va a ser titular hoy en Boca, ¿qué opinas del colombiano? Además que está en la selección. Bueno, Fabra tiene sus condiciones, es un man muy bueno, así como hablamos nosotras, entonces nada, yo creo que a él le va a ir muy bien, va a rendir y como siempre a aportar al equipo. Diana, gracias por estar en As. Gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. Fabi, marcador, ¿se anima? Sí, claro, gana Boca, 2-1. Muy bien, vamos a ver. En los 90, no quiero que haya penaltis. Bueno, claro que penales, yo en mi caso penales ajenos me gustan, pero a vos sí, el corazón te llama. Es interesante, pero quiero que hoy Boca sea campeón en los 90 minutos, no que tenga que ser desde el punto de los tiros de penal, que vale también, pero yo creo que va a ser en los 90. Bueno, muy bien. Fabián Vargas, Diana Celis aquí en As. Colombia, en esta final de Copa Libertadores con Betson.